Un millón de dosis diarias de vacunas contra el COVID-19 están siendo aplicadas en Estados Unidos, así lo aseguró Andy Slavitt, asesor senior de la Casa Blanca. 25 millones y medio de dosis han sido administradas hasta el momento y más de 3 millones han recibido las dos inyecciones requeridas. El plan, agrega, va más allá. Un aumento del 16% en el flujo de suministros a los estados cada semana durante las próximas tres semanas, a un mínimo de 10 millones de dosis por semana. Esas son buenas noticias, pero lo que también es importante es que da a los estados la visibilidad que les ha faltado para saber cuántas vacunas están llegando y así poder hacer compromisos. La meta de 100 millones de vacunas para los primeros 100 días de gobierno, asegura el grupo de trabajo, va por buen camino. Pero la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, suma es importante que haya confianza de la población sobre la vacuna. El riesgo de enfermarse con COVID-19 es mucho mayor que el riesgo de alergia o anafilaxis de la vacuna. En Estados Unidos, lamentablemente, 16.500 personas por cada millón diagnosticadas con COVID-19 morirán. Y si bien la anafilaxia puede atemorizarse, son tratamientos eficaces y a los pacientes les suele ir bastante bien. Los expertos aseguran que de no controlar la situación, al 20 de febrero de este año, Estados Unidos llegaría a las 514.000 muertes. La expectativa de la vacunación de la mayoría de la población hacia finales del verano boreal depende, según los expertos, de que el Congreso apruebe el plan de rescate, el cual aportaría los recursos necesarios. Por lo pronto, los CDC develan estudios que aseguran que ha habido poca evidencia de que las escuelas hayan contribuido de manera significativa a incrementar la transmisión comunitaria, por lo que promueven el retorno presencial a clases. Laura Sepúlveda, Voz de América.